Damos la bienvenida al stand de la Gobernación aquí en la Tepocruz 2024. La Gobernación tiene un sector productivo dentro de este stand, un sector donde va a encontrar a las 15 provincias con lo mejor en cuanto a su producción local y artesanal. Tenemos desde la provincia de Velasco, por ejemplo, a los talladores del municipio de San Miguel de Velasco, mostrando todo lo mejor en cuanto a tallados en maderas finas. Invitamos a toda la población a que venga a conocer y a consumir lo nuestro. Nuestro emprendimiento, nuestra empresa está enfocada en trabajar con los frutos silvestres del Chaco, siendo así una forma de preservar el bosque seco chaqueño. Bueno, agradezco a la Gobernación por este espacio. La verdad es muy importante dar a conocer a los productores de provincia, porque los de provincia tenemos doble dificultad. Primero, los accesos. Nosotros estamos distantes del centro del departamento. Y segundo, nosotros no tenemos tal vez las vías económicas de llegar a este mercado. Vengo de San Miguel de Velasco, de mi emprendimiento ProSan, que quiere decir promoviendo la salud migueleña. Son productos elaborados artesanales por mujeres artesanales de San Miguel. Queremos que nos visiten aquí en nuestro stand, en la mancomodidad chiquitana. Gracias a la Gobernación estamos aquí agradecidísimas, porque es como mostramos nuestra artesanía, nuestro emprendimiento como mujeres y de la mujer chiquitana.